Cuarta aquí, sin miedo a la verde, si te cortas, te cortas No se quedan, no se quedan, Facebook no te creas No repliquen esto en casa, son profesionales Ahora toca el bigotón, güey Este es el que más se corta, güey Ahora vamos a ver qué tal nos quedó, güey Este lado no lo veo yo, pero qué tal quedó ¿Quedó bien? Digo Me gusta No sé, no sé Está chida, me gusta su cabello Esta escopeta pues me gusta Ya no es tan buena, pero está chida OTS que sí se usa Recurrentemente, el finisher no sé si esté bueno ¿Sí o no? ¿Es un sí o es un no? Es la skin, la escopeta y la OTS Y el finisher Así la uso yo ¿Qué pasa si le pones un camuflado? Güey, diamante o dark matter, güey O normalita, nada, nada Diamante, ¿verdad? Le ponemos un silenciador Uh, 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 uh Apósito a la skin, claro que sí, güey Avísenme Yes, pura minita, papi Pura minita La perra, esta chida La verdad, esta perra La perrísima, güey Sí, sí Ah, qué buena, güey Qué buena, qué buena Reconocimiento al pana, de pana a pana Dime ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mamala papi! ¡Oh! ¡Uh! ¿Dónde estabas? ¡Oh, Dios mío! ¡Ey, la XM4, neta, güey! Sigue siendo demasiado, demasiado buena, güey. Realmente extraño, o sea, está feo que las metas de como que Vanguard tengan una movilidad bien fea, güey. Extraño que esto sea lo mejor para lejos y que como que ya tengas un movement bastante decente, güey. ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 No me le quiero bajar a lo tonto, es que si el bato tiene tokens como quiera ya se lo desmamó, güey. Mira, me va a hacer otro dinero a ver si va a matar. Nomás agarró un minero y se fue a la verga el perro. Me levantó a la panza. No mames. Hecho mierda a la verga. Vamos, güey. La vida es la que me quedé hecha, véanla, no mames. La vida es la que me quedé hecha, véanla, no he hecho el finisher, ¿eh? Hay stunts, a huevo. Le voy a hacer finisher, ¿sabes? Le voy a hacer finisher, chat. Estás tentando el oro, papi. ¿Qué te hace el finisher? ¡Ahí está, compadre el chat! ¡Vámonos! ¡A mamarla! ¡Párame bien rico, véan! ¡Pasito, véan! ¡Oh, my God, bro! ¿Qué crees? ¡No es un Marranator! ¡No mames! ¡Hijo de Amir! ¡Eres una rata stream sniper asquerosa, güey! ¡Hijo de Amir, güey, se llama, güey! ¡Qué asco, güey! ¡No quiero volverte a ver, hijo mío, güey! ¡Pinche rato! ¡Saldudo del mal, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oye, el pinche escopuerco! ¡No puedes conmigo, cabrón! ¡Fail final boss! ¡El pinche escopuerco supremo, güey! ¡No te metas conmigo! ¡Verdad, chiquito! ¡Me daban pinches balas de escopeta, güey! ¡De desayunar, güey! ¡Nada de mesquick, güey! ¡Squick de fresa! ¡Nada de esas mamadas, güey! ¡Pinches balas, güey! ¡Pinche perro mala, güey! ¡Es un mejor forfocardácter, güey! ¡Hizo el hombre que soy hoy en día! ¡Pinche ratas! ¡Pinche sniper otra vez, tú, güey! ¡Nada de me retiro, güey! ¡Este sniper me da ganas de retirarme, güey! ¡Vámonos! ¡No está tan feo, güey! ¡De verdad no está tan feo, güey! ¡Nadie, güey! ¡Mi futura novia no hablando de mí! ¡What the fuck! ¡Get off, mi bue! ¡Mata a la torre, güey! ¡Tormax! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Pega, pega! ¡Nada, no puedo, güey! ¡Este sniper sucks, güey! ¡No sé qué le tengo que poner, güey! ¡Pero qué le pongo en nada! ¡Sato sigue ahí! ¡No voy por el sato! ¡Ya me está a la madre! ¡Oh, my God! ¡No, papá! ¡Me llaman Orodarky! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡No te molas! ¡No te molas! ¡Que te agaches a la... ¡Juele! A la... Más mala juega en el chat, mamala juega en el chat Más mala Perdóname, perdóname No fue mi intención hacerte daño Es que güey, siempre me da carne Siempre que mato a un amiguito Siempre me pasa, güey, siempre Siempre, siempre, siempre What the fuck? Le voy a caer ese dato al sniper, güey Le vas a hacer una caída perfecta, güey Vas a estar orgulloso de mí, güey ¿Vas a estar orgulloso de mí? ¿Cómo le voy a caer, güey? Vas a ver ¿Le dije sí o no? ¿Le dije sí o no? Si no lo dice algo, lo cumple ¿Qué pasó, papi? ¿Qué pasó? Vas a ver No voy a caer No voy a caer No voy a caer Airstrike This is Phoenix 3 Strike inbound Se me acabaron las pinches balas no mames ¡Ay wey! ¡Ay mamita puebla! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Si señor! ¡Si señor el ogro wey! ¡Calma! ¡Calma! ¡Aquí está el ogro! ¡A mí! ¡A mí es un hijo mío! ¡Yo! ¡Tame uno mi padre! ¡Gente! 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 ¡Le go! ¡Vamos! ¡Trocy está dejando la reacción! ¡Suscríbete al canal!